Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog de televisión y recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de cada este fantástico juego que nos lleva de forma totalmente gratuita a la mano de Piquen. Es el juego que tenemos en pantalla, Algan Blasim, de Zingy, que podremos disfrutar de él, como digo, de forma totalmente gratuita a partir de este jueves. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí diferentes fotografías, un audio de descripción. ¿Cómo podremos jugar y disfrutar de él de forma totalmente gratuita? Pues muy fácil, simplemente hacéis clic el próximo jueves en la descripción del vídeo, llevará hasta aquí, aparecerá un botoncito a obtenernos, lo que haremos en nuestra cuenta de Piquen o bien creemos un nuevo cuenta y listo, podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos. Pues nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos ofertas. Adiós.